Los ciudadanos que quieran participar en las próximas elecciones municipales tienen hasta el 1 de octubre para inscribirse en el padrón electoral y en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones en Pérez Celedón, este tipo de trámite aumentó durante los últimos días, pero a un paso lento. Sí ha aumentado, pero no lo esperado. Tenemos una atención de usuarios de 600, 700 personas semanales y sí ha aumentado en cuanto a traslados, pero sí necesitamos que los electores revisen su documento de identidad para tenerlo al día, el 2 de febrero. En el Tribunal Supremo de Elecciones llaman la atención para que estén atentos a los traslados electorales, que en muchas ocasiones sorprenden a las personas. Los traslados son las personas que se han trasladado por domicilio, ya sea por laboral o cualquier situación, entonces tienen que hacer el traslado de cédula para que ese día puedan estar inscritos en el cantón donde viven y puedan ejercer su voto. Muchas personas me dicen, es que yo no aparezco en el, no sé, donde yo vivo y resulta que es que no han hecho el traslado. Se trasladó a vivir a otro lugar, pero no realizó su traslado electoral, entonces va a aparecer en donde vivía antiguamente. Las personas que cumplan los 18 años hasta el propio 2 de febrero de 2020 tienen el chance de votar, pero tienen que solicitar el documento antes del 1 de octubre. Sí, la fecha límite es el 1 de octubre, porque ya el 2 es cuando se hace la lista definitiva, se empieza a crear la lista definitiva de electores, hacer un llamado a las personas que solicitan cédula por primera vez, que si cumplen años al 2 de febrero, ya pueden venir a solicitar la cédula antes del 1, o sea, el 1 de octubre, para que puedan estar inscritos en la lista definitiva de electores. Este año tenemos una lista de electores de más de 3 millones, 3 millones 400 electores, y vamos en aumento, porque estos días esperamos un movimiento mayor. La sucursal de Pérez Celedón está trabajando con horario ampliado para atender la necesidad de los ciudadanos. Sí tenemos el horario ampliado, estamos laborando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y vamos a estar abiertos el sábado y el domingo, para aquellas personas que revisen su documento de identidad y se presenten, puede ser el sábado, puede ser el domingo también, y a los muchachos que van a cumplir años al 2 de febrero, instarlos a que vengan en estos días para que puedan estar incluidos en el cierre del padrón electoral. Las elecciones municipales serán el 2 de febrero de 2020. ¡Gracias!